Hola, ¿qué tal? Soy Ginata Agus, dueño de este canal, y ustedes se preguntarán por qué hice esta grabación. La finalidad de todo esto es hacer un llamado a todas aquellas mujeres que están escuchando este mensaje, de igual manera a los hombres. Un llamado para que pongamos alto a todo esto. Me refiero a los golpes, a los insultos, el maltrato físico y psicológico hacia la mujer o gente que consideran inferior a ustedes. En otras palabras, terminar con el machismo. Estamos en una sociedad donde es difícil que se extinga por completo, pero sí es posible disminuirla. La mayoría de los casos es porque el hombre cree que tiene el derecho suficiente para golpear a las mujeres. Pero, ¿por qué sucede? Algunos dicen que sucede porque la mujer lo permite, o porque supuestamente creen que no hay otra salida. La poca inteligencia de nosotros los hombres, nos hace convertirnos en cavernícolas, pasando de seres humanos evolucionados a animales que no controlan sus emociones y acciones. Hombres, ¿por qué lo hacen? ¿Acaso porque se sienten inferiores a las mujeres? Admitámoslo, las mujeres son mucho mejor que nosotros en varios ámbitos. Qué triste, de verdad, qué triste es ver en la calle mujeres golpeadas, niños maltratados, poniendo como pretexto, me caí de las escaleras, no me pasó nada, me pegué con la puerta, o alguna excusa para cubrir la violación de género que hizo aquel imbécil. Hoy, hoy presencié un problema mental, y ese problema mental es la estupidez. La estupidez de levantarle la mano a una mujer. No hago este mensaje con la finalidad de ofender a los hombres, sino para reflexionar que estamos en una sociedad donde todos y cada uno de nosotros pensamos, razonamos y aportamos cosas buenas a la misma. Si tú has sufrido todo esto, no lo pienses más. Ten mucho cuidado, que lo sepa tu familia, algún amigo o alguien cercano a ti. Si todos ellos se dan la espalda, utiliza el internet como un medio para alzar la voz o todos los medios de comunicación posibles. Pero no te calles, denúncialo. Actualmente, las autoridades han mostrado ser incompetentes en muchos casos, pero sé que allá afuera, allá afuera hay personas con un buen corazón que desean acabar con todo esto. No te canses de poner tus denuncias, que no te dé ninguna vergüenza. Eso te hará más valiente y le demostrarás a aquel imbécil que no es indispensable en nada. No se puede seguir manteniendo el machismo de siempre. Somos iguales, no solo ante la ley, tenemos que ser iguales ante todo. También debemos evitar el acoso y el hostigamiento sexual en el trabajo, en la escuela, en la familia y en la calle. Mujeres, valórense a sí mismas, amense. Si en verdad se quieren, hagan todo esto, rompan ese silencio. Se los digo yo como un amigo. Y ustedes hombres, ya sé que están hartos de escuchar lo mismo, pero las cosas no se arreglan con golpes. Razona antes de actuar, porque el día de mañana, el día de mañana puede ser demasiado tarde.